Este fin de semana fue emitido un comunicado haciendo referencia a las perspectivas de la economía mundial y la economía de la República Dominicana por parte de las autoridades monetarias. Ya sabemos que la economía dominicana habría de terminar el año pasado con un decrecimiento de menos 6.7% a menos 6.8, menos 6.7% de acuerdo con los datos preliminares ya disponibles. Y hay una perspectiva de crecimiento de la economía este año partiendo de esa caída del PIB a un 6%, lo cual indica que este año nosotros no estaríamos recuperando lo perdido el año pasado, porque nuestra perspectiva de crecimiento este año está por debajo de la proporción en que se cayó la economía el año pasado. Pero hay otros aspectos que llaman la atención y que pudieran preocupar, que son los relativos, por ejemplo, al hecho de que la pandemia del COVID-19 aparentemente en la República Dominicana, en otros países también, pero vamos a enfocarnos en la República Dominicana, pues ha ido agravándose en esta segunda ola al principio del año 2021 y se teme que las vacunas se tarden un poco más de lo que estaba previsto también, lo cual indica que las perspectivas de recuperación o de proceso de encaminamiento hacia revertir el decrecimiento y comenzar a crecer nuevamente este año pudieran tardar más de lo esperado. Y eso es algo que se puede tornar preocupante. Más si tomamos en cuenta el resultado del año pasado y lo que pudiera ocurrir este año. Vamos a poner ejemplo el caso de las recaudaciones. El año pasado el gobierno elaboró un primer presupuesto donde estimaba ingresos, o sea, recaudaciones por 750 mil millones de pesos. Una estimación de ingresos bastante bien optimista, que incluso cuando se elaboró el presupuesto del año pasado, antes de la pandemia, pues ya nosotros aquí mismo habíamos dicho que 750 mil millones de pesos era mucho dinero. Más si tomamos en cuenta que el año anterior las recaudaciones se habían quedado, más si tomamos en cuenta que eso era aumentar las recaudaciones en alrededor de 60 mil millones de pesos sobre lo que se recaudó en el año 2019, que se habían recaudado más o menos 690 mil millones. Entonces, si tú quieres ahora recaudar 750 mil, tú quieres aumentar en 60 mil millones de pesos tus recaudaciones sin una reforma fiscal y sin nada de eso. Pero bueno, esa era la estimación de ingresos. Se agravó la situación porque entonces llegó el COVID en marzo y era un año electoral y entonces las perspectivas de recaudación bajaron de 750 mil millones de pesos a 673 mil millones de pesos en el primer presupuesto complementario que se aprobó a mediados del año pasado. Cuando llega el gobierno del presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader somete un nuevo proyecto de presupuesto complementario en septiembre donde dice, mira, la estimación de ingresos que era de 750 mil y que luego fue bajada a 673 mil, la vamos a bajar más todavía. La estimación de ingresos de este año 2020, me refiero al año pasado, va a ser de 610 mil millones de pesos. O sea, el gobierno del presidente Luis Abinader a su llegada hace una nueva reestimación de ingresos a la baja, muy por debajo de lo que de lo que originalmente se había planificado y de lo que luego se revisó a mediados de año. Y entonces dice en septiembre, no, 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 no van a ser 673 mil millones que vamos a recaudar. Va a ser muchísimo menos, va a ser 610 mil millones. Y al crear esa estimación de recaudación, 610 mil millones, ahora al final del año, el gobierno resulta que recaudó 632 mil millones. O sea, 22 mil millones de pesos por encima de los 610 mil que el mismo gobierno dijo, eso es lo que vamos a recaudar. O sea, el gobierno bajó la estimación de ingresos de una manera sin siquiera hasta exagerada y luego recaudó 22 mil millones de pesos por encima de esa estimación que él mismo hizo. O sea, un 3.6 por ciento por encima de la estimación que él mismo hizo. Y entonces lo presenta como un logro. Ustedes ven a la dirección de impuestos internos y la dirección de aduanas presentando como un logro de que se superaron las recaudaciones por encima de lo que se había estimado inicialmente. Pero lo que usted estimó inicialmente fue, no fue inicialmente, fue finalmente, que usted hizo una estimación a la baja, mucho más a la baja de lo que originalmente usted tenía que recaudar. Entonces, si usted tenía que recaudar con COVID alrededor de 673 mil millones de pesos y luego usted dice, no, 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 mira, no va a ser eso lo que voy a recaudar. Lo que voy a recaudar son 610 mil. Si salgo por encima de eso, entonces lo presento como un logro. No, eso no es un logro. Eso es, señores, un 18.6 por ciento menos o mejor, mejor dicho, un 15, un 15.7 por ciento menos de lo que originalmente se estimó que se iba a recaudar este año antes del COVID. 750 mil millones. Entonces, 18.6 por ciento, 15.7 por ciento, perdón, 15.7 por ciento es una caída que está muy por encima de la baja que sufrió la economía en sí misma. Fíjense que la economía en el año 2019 creció 5.1 y en el año 2020 sufrió una reducción de menos 6.7. Si usted suma el crecimiento del 2019 y la caída del 2000 del 2020 en términos de puntos porcentuales, eso le da 11.7 puntos porcentuales, 11.8 puntos porcentuales, vamos a decir de desplome. O sea, asumiendo que perdimos el 5.1 por ciento del año 2019 más la pérdida de menos 6.7 por ciento del año 2020. Eso es menos 11.8 puntos porcentuales. Sin embargo, la caída de la recaudación el año pasado fue de menos 15.7 por ciento. O sea, cuatro puntos porcentuales por debajo de lo que proporcionalmente se cayó la economía. Eso indica entonces que las recaudaciones de nuestros entes recaudadores, Dirección General de Impuestos Internos principalmente, que es la más grande, Dirección General de Aduanas y hasta la Tesorería, quedaron por debajo en términos proporcionales de lo que proporcionalmente se cayó la economía, contando no solo el año 2020, sino también bajándole lo que creció en el año 2019. Entonces, presentarse como que bueno, mira, un logro, porque recaudamos más de lo que habíamos estimado. Sí, pero recaudaste más de lo que había estimado de los 610 mil millones, que de por sí 610 mil millones de pesos son 18.7 por ciento por debajo de lo que inicialmente estimaste. Luego recaudaste 22 mil millones de pesos más. Esto quiere decir que te quedaste corto por 15.7 y eso es un 3 por ciento, 3.6 por ciento más de lo que tú mismo estimaste. Presentar eso como logro es mentirse a sí mismo, porque al final lo que tiene que decir la autoridad recaudadora es, miren señores, nosotros recaudamos más de lo que finalmente estimamos, porque bajamos la estimación al mínimo a 610 mil millones y recaudamos un poquito más de ahí. Ahora, como quiera que sea, no estamos bien. Eso es lo que deberían informar en vez de decir, logramos una recaudación por encima de lo estimado. Ah, logramos una recaudación por encima de lo estimado. Si usted tiene, administrate los últimos cuatro meses del año pasado, que es un tercio del año pasado. Administrate un tercio del año pasado, luego de que tú mismo hiciste una estimación a la baja de tus recaudaciones. Y entonces tú dices que recaudaste más de lo que tú mismo estimaste que ibas a recaudar, luego que bajaste la estimación. Eso, repito, es engañarse a sí mismo. Y cuando digo que es engañarse a sí mismo es porque quiero llevar eso al año actual, al año 2021. ¿Qué ocurre? Ahora hay una perspectiva de crecimiento que hace el Banco Central, que hacen las propias autoridades económicas del gobierno, el Ministerio de Hacienda también tiene perspectiva de que, bueno, mira, pudiéramos crecer bien o irnos recuperando este año. Pero repito, la cosa no va a salir como originalmente se planificó, porque el COVID nos está atacando más. Por eso fíjense que se ha extendido el toque de queda aún con un horario mayor en el mes de enero. Cuando nosotros entendíamos, o mejor cuando digo nosotros me refiero a las autoridades, cuando las autoridades entendían que tal vez en enero ya no iba a haber la necesidad de recrudecer las medidas y que íbamos a empezar un proceso de apertura, porque yo particularmente pienso que el gobierno es el más interesado en la apertura económica. Si el gobierno no ha dispuesto la apertura económica, si el gobierno en vez de aumentar el horario, en vez de reducir el horario del toque de queda, lo ha aumentado, es porque el gobierno tiene información de una situación más grave de la que nosotros estamos mirando. Porque, repito, a los gobiernos no les gusta tomar medidas impopulares, y menos cuando está nuevo. Y menos cuando se trata de un gobierno como este, que es un gobierno que vive más de las redes sociales que de cualquier otra cosa. Porque el PRM es inquieto con lo que ocurre en las redes sociales. Eso trae implícito otro problema, porque entonces algo no ocultan. Bueno, yo cuando lo digo así, no lo digo con mala fe. Lo que lo digo es porque, si no, el presidente Luis Abinader ya hubiera abierto la economía. Porque no creo que él tenga el interés de tener una situación como la que tiene, cuando lo que debe interesarle es que la economía fluya, y que fluya bien para el poder entonces desarrollar los proyectos de inversión que prometió en su programa de gobierno. Porque su programa de gobierno no se ha iniciado, y no se va a iniciar hasta que se supere esta situación, porque lo primero que se necesitan son recursos. O sea, a ningún gobierno le gusta gobernar en crisis. A ninguno. Ahora, ¿qué va a pasar este año? Tomando en cuenta de que el COVID se está extendiendo, y entonces ha habido que extender la cuarentena. ¿Qué va a pasar este año tomando en cuenta de que se esperaba que las vacunas empezaran a llegar entre febrero y marzo, y parece que van a llegar más tarde? Que entonces el proceso de recuperación va a ser más lento. ¿Y qué va a pasar en el primer trimestre? Que es lo que me temo con relación a las recaudaciones. Bueno, señores, como cerraron y quebraron tantas empresas el año pasado, entre enero y marzo, o entre enero y abril, es cuando las recaudaciones del impuesto sobre la renta se aumentan más en impuestos internos. ¿Por qué? Porque las empresas, la mayoría de las empresas, cierran su estado financiero el 31 de diciembre, en el año calendario, y entonces ahí les reportan a impuestos internos su estado de resultado. Bueno, señores, no ganamos tanto, entonces, mire, impuesto interno, usted le corresponde a impuestos sobre la renta un 27%. Ganamos, aumentamos nuestra ganancia, entonces tenga su 27%, entonces impuestos sobre la renta es lo que hace que las recaudaciones, ustedes se fijan todos los años, año por año, entre enero y marzo, o entre enero y abril, es cuando hay mayor aumento de las recaudaciones. ¿Por qué? Porque es cuando todas las empresas comienzan a reportar y a pagar el impuesto sobre la renta. Ah, pero ahora, vamos a tener que en el primer trimestre, o en el primer cuatrimestre, va a haber una cantidad extraordinaria de empresas reportando pérdidas. Con razón. ¿Por qué? Porque muchas cerraron el año entero, o mejor dicho, desde marzo para acá, otras cerraron parcialmente, otras cuando cerraron, luego volvieron y abrieron, pero ya en los últimos meses del año, y entonces, aún habiendo abierto, es posible que todavía no hayan compensado, en los últimos meses del año, lo que perdieron durante la cuarentena, y por lo tanto, entonces, en el promedio del año entero, te pueden reportar pérdidas. Te van a reportar ganancias las instituciones financieras, te van a reportar ganancias las farmacias y los centros médicos, te van a reportar ganancias también algunas empresas de logística, las empresas de telecomunicaciones, y te van a reportar ganancias también los dueños de supermercados. Después, el resto de la economía te va a reportar pérdidas, y esas pérdidas se van a traducir en una reducción considerable de las recaudaciones por el impuesto sobre la renta, que no ocurrió eso el año pasado, porque las recaudaciones del impuesto sobre la renta, el año pasado, a principios del año, fueron correspondientes a lo que había ocurrido en el año 2019, y entonces, en el año 2019, no hubo pandemia, ni hubo pandemia tampoco en los primeros dos meses del año. Ya de marzo para acá, todas esas empresas que reportaron ganancias el año pasado, hoy día te van a reportar pérdidas, y por lo tanto, no va a haber muchas recaudaciones del impuesto sobre la renta. Vamos a ver entonces cómo se van a aportar las recaudaciones de la Dirección de Impuestos Internos, de la Dirección de Aduanas, y hasta las operaciones de tesorería, al final del primer cuatrimestre de este año. Y así sabremos entonces cómo nos va a ir económicamente en este 2021. ¡Gracias!